El lanzamiento del concierto de pianos, romances y danzas de amor, con lo cual la municipalidad inaugurará de manera oficial los dos nuevos instrumentos que llegaron a la ciudad, se realizará el sábado 14 de febrero con motivo del Día de los Enamorados en Osorno. Lo señalaron durante el encuentro con la prensa en la sala de sesiones de la municipalidad, oportunidad en que la alcaldesa subrogante Carla Benavides reconoció lo difícil que era conseguir un piano para Osorno. Una complicación siempre realizar cualquier acto de esta naturaleza, producto que teníamos que pensar en otras ciudades del país donde finalmente nos pudieran prestar un piano, lo que significa un problema, el traslado y lo que eso conlleva también en la rienda, que también es bastante oneroso. Finalmente el alcalde comenzó a hacer estas gestiones durante el año 2013 y sus frutos las obtuvimos el año pasado, donde finalmente dos proyectos de similares características nos resultaron para la compra de dos pianos. Y hoy día podemos decir que tenemos la única ciudad, yo creo, del sur de Chile, que finalmente tiene estas características de dos pianos, donde esto nos cooperó la empresa Nestlé, de la cual estamos muy agradecidos, y por supuesto nosotros también como municipalidad pusimos otra parte también de los dineros. Y por otro lado también el Consejo de la Cultura, por ahora nos ha adjudicado el Fondo de Fomento a la Música, donde ahí también pudimos optar este segundo piano. Para el encargado de comunicaciones del Consejo de la Cultura y de las Artes de la Región de los Lagos, Ricardo Casas, se trata de un trabajo en conjunto con los municipios. El Consejo de la Cultura ha estado trabajando durante dos años en formación de audiencia con la Corporación Cultural y además en entregar asesoría, financiar asesoría profesional para un plan de gestión cultural. Por lo tanto lo que viene ahora es precisamente la implementación de ese plan de gestión cultural. Nosotros a través del programa Red Cultura, en el cual el municipio ha firmado la agenda municipal, algo muy importante que significa que cada municipio que la firma involucra la inversión del 2% de cultura de su presupuesto municipal, el incorporar al PLADECO sus planes de gestión cultural y el tener encargados de comunicaciones capacitados, nos permite que la relación que se establezca con el Consejo de la Cultura sea mucho más fluida. Para Rosana Faúndes, directora ejecutiva del Centro Cultural de Osorno, por no tener piano en esta comuna, los artistas no se presentaban en esta ciudad. Osorno era una ciudad que se saltaba en la ruta de la cultura, cuando venían grandes intérpretes o pasaban a Frutillara o a Puerto Montt, allá tienen un piano, pero sabían que Osorno no tenía un piano. Bueno, esta idea se gestó años atrás, ya el alcalde me había hecho comentario, me había dicho, oye, moete, veamos la posibilidad de un piano, en ese momento no llegamos a nada, recuerdo, porque era un valor súper alto, tenía que haber puesto solamente todo el dinero del municipio, y la idea era comprometer a la comunidad. El concierto del dúo mistral, integrado por Paulina Zamora y Karina Glacinovich, y la Orquesta de Cámara Juvenil de la Cooperación Cultural de Osorno, se presentarán en el gimnasio Eliseo Lutero Ramírez este sábado. El concierto es, como es el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, se contempló un concierto de obras de compositores románticos, son danzas y romances de amor al piano, y los va a realizar, este concierto está a cargo del dúo mistral, que está compuesto por una osornina, Karina Glacinovich, que inició sus estudios acá de piano en Osorno, después prosigue en la Universidad de Chile, para irse después a radicar a Estados Unidos, es donde ha desarrollado en Europa una importante carrera, si tú preguntas o aprietas nomás Google, es avasalladora y abrumador, digamos, el currículum que tiene Karina Glacinovich. El concierto del piano denominado Romances y Danzas de Amor, inaugurará oficialmente los dos nuevos pianos, que la Municipalidad de Osorno adquirió para el Centro Cultural de Osorno, y se ofrecerá al público este sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, desde las 20 horas en el gimnasio del Lero, y con entrada liberada.